¿Qué pasa con Juan Pi? ¿Qué pasa con Juan Pi? Y tenemos tenis para ganar la de ellos, pero pasa que como no veníamos jugando mucho este nivel porque no nos daba el ranking, no podíamos jugarles. Pero ahora que estamos acá, estamos mostrando que estamos muy cerca del nivel. La verdad, nada, no me lo conozco mucho, no lo vi nunca, pero espero hacer un gran partido, jugar mi tenis, mi mejor tenis. Y si puedo jugar bien, yo creo que el partido se puede caer para mi lado, pero espero hacer un buen partido.